auténtico terremoto el que estamos viendo hoy en el mercado de divisas después de que el banco nacional de suiza de manera inesperada haya decidido eliminar el suelo cambiario del franco suizo frente al euro está provocado un rápido desplome del cruce hasta niveles de 1 0 5 y también un gran desplome del cruce del franco suizo contra el dólar además según comenta james hughes analista de alpari la medida del banco nacional de suiza ha pillado totalmente desprevenidos a los inversores que están intentando cerrar sus posiciones a la desesperada esto además según este experto además de repercutir en los mercados de divisas tendrá un fuerte efecto sobre el mercado de acciones las primeras consecuencias son un fuerte desplome de la bolsa suiza que cae en estos momentos un 10% y también un aumento de la volatilidad ya de por sí elevada en las últimas semanas en el resto de bolsas europeas así el nivel 35 que ha llegado a subir más de un 1% hasta niveles de 9.997 puntos está en estos momentos ligeramente en terreno negativo por lo tanto muchísima volatilidad en el mercado vamos a ver qué ocurre hasta el cierre de la sesión y